El espectáculo que está conquistando Latinoamérica El comisariado, el amigo, el comisariado, si nos escucha y puede acompañarnos El comisariado, ¿dónde está el aplauso mi público? Acá tenemos el turno, hoy, Aguilar, allá viene, sí señor ¿Dónde está el aplauso mi público? ¿Dónde está el aplauso? Se llama hoy Aguilar Bienvenido, muchachos ¿Quién también podrá mirar? Ya van a pasar a ver para confirmar la red Los insersonables del pasado Ya llegaron los herederos Ya llegaron estos valientes Van levantando ya sus sombreros Los inferdonables de Pascuero, Michoacán Los inferdonables del Chirria, Junior Los inferdonables del Pascuero Los inferdonables Enverdido a los pies de la tierra este muchacho Lo hemos conocido y así sigue siendo un gran hombre Este es el jefe, pero queremos también invitar al brindis Hermosa, los de Unión de Tula Un ganadero que antes de ganaderos Fue jinete de los grandes de los respetados De los mero plataneros Y así llegan a este mágico mundo del caripeo Señores, nos trajo la iluminación De allá de la plaza Alberto Valdera Ya no más que chulada Es una iluminación ya calada Allá en lo que es San Agustín del Maíz En San Lorenzo, Michoacán Así que pues estamos listos para arrancar Agradecer también la puntualidad de esta ganadería Llegaron desde el día de ayer como novia embarazada del altar Bueno, señores, nos vamos a la lista Cómo quedó la lista de toros y jinetes Para que la gente sepa por qué Vaya, qué jinetada Señores, nos estamos... Cuiden el orden como vamos a trabajar Porque así nos lo ha pedido la comisión Respetemos los espacios de cada quien adelante A ti te va a tocar Narrar la primera vuelta de la tarde Y así nos vamos a ir Ok, con todo gusto, Michoacán Nos vamos A lo que será la primera de compromiso Hoy en esta tarde Del amigo Juan Aguilar Nos manda el rancherito Viene a esos lobos Stuart Detenerse por él Sí, señor Vámonos, muchachos Llego americano Pistolero de Charabuena En este torazo de la libertad El día de la número 3 Se llama Con oportunidades Y el turno para las ganaderías Hermanas Con el Campana Cane Se llama Y es el chichero de Zidane No soportan más El carón, el chicoteo Con el último resparo La gente Los ganaderos Y la música en calle Y tú me llames contigo allá Donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria para nosotros Nos digas Adelante conmigo Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Amén Venga el aplauso Venga la diana Nos atacamos Y sacamos Besos Ando buscando un novio Que de corran se salió Pero no hay allá Y en la cara morena Como lo tiene mi amor Pero ay, ay, ay Qué risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos murieron Un tiempo Pero ay, ay, ay No te vayas No te vayas No te vayas De la regla de la bolsa Para el jaripeo extremo Medio de la pequeñita Medio de la pequeñita Amida piñón Que ya es Buena Cuena Peñita Cuena Y Cuena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la gente que radica también queremos señores también va para el ganadero, así me lo dicen los muchachos. Él es de los comisionados. Bueno, ahí está. Ahí está la gente de los comisionados. Yo le dije a la gente de aquí, ¿saben? No a cualquier Torquídez González. La gente de Poterillo le llama. Aquí la gente sabe de Caripeo y él se lo entregan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! En un momento pensé que el muchacho se iba a salir con la victoria. ¡Pero felicidades, señor! Me gusta reconocer a los ganaderos con un toraso. El toro lovado fue tanteando al muchacho. Cuando lo sintió flojo, lo aventó hacia atrás y el porrazo. Pero ¿dónde está este muchacho? En el Cinsunza. Véngase, por favor. Porque yo quiero regalar unas palabras que decía mi madre cuando yo empecé con el Caripeo. Se te van a cerrar miles de puertas. Algunas se te van a abrir. Puedes perder mil batallas. Pero jamás, jamás de los jamases debes de perder la fe en Dios. Porque un hombre sin fe en Dios en la vida no hay nadie. ¡Felicidades, muchachos! Si les gustó la jugada, regalen otro aplauso. ¡Vaya, mis amigos! El de Cinsunza se lleva al otro 1.500. La ganadería dice el señor. Vamos a compartir porque compartir es bueno, mis amigos. Ahí está el gesto de este señor ganadero. Reparte la victoria del premio. Regálele otra diena. Muchachos, se lo merecen. ¡Sí, señoras! ¡Ay, mi caro, no! ¡Apues de nuevo, ladrillo! 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 Queridos peñas, señores. ¡Felicito de la ficción! Todos los heridos los trañados con el S.O. ¡Apues de nuevo, ajá! ¡Qué suave, chicos! ¡Qué suave, chicos! ¡Qué suave, chicos! ¡Vaya, papu, esa apuja! Ahí está la camina, escumido, el chatiro, se va, se va, se acabó la valla, que agarrón, que jugada, el chatiro, se va, se va, se va, se va y se fue, se fue el chatiro, se fue el chatiro. Ahí verá que se reentrega de la palma muchachos, están deshojando los billetes, que vayan completitos, que no falte ni uno, porque vayan los logodines. Nuevamente muchachos, que torazos, felicitarlo nuevamente, es una chulada, se hace la entrega, son 1500, venga el aplauso del público, que se escuche chingón poterillos. Ahí estamos, sí señora. Adelante muchachos, vamos con lo que sigue. 3 de enero también llega Iracio, la hermandad, señores, 3 de enero, próximo año. 7 de enero, la magdalena Pertacalco, también está la hermandad. Luego para mi compa Luisa Aguilar, Valentina Aguilar, hasta el estado de California, ahí le va el saludo. Señores, pues muchas veces, cuando no hay luz, el ganadero dice, ya no voy a jugar, mis tonos. El guinete también dice, ya no vemos nada, pero aquí cuál es la prisa, compadre. Hay que relajarnos, pídense otra cerveza, de aquí nadie lo corre, y allá nadie lo está esperando. Así que, pues hámonos, compadre, porque todavía nos quedan todos. Adiós muchachos. Adiós muchachos. ¡Adiós muchachos! ¡ Viene el reciclado Le pone sabor a la boca Le pone sabor a la boca Sostido Un hombre que tiene un brazo Y le manda que muestra lo de la mano Un autor de tiempo y fíjese La sentencia de la casa Y no A ver esa boca A ver esa boca Baja, baja Voy a remerar el brazo Está llevando lo que lo que era Esto si no me la van a esperar Ni modo, perdimos como cuando ganamos No pasa nada Regálame el aplauso A este jinete que riega la vida Para llevar la alegría a los corazones Cari Pallaro, sí señora ¡Ya se llama! ¡No hay papá de Carisma! ¡Sí señora! ¡Ya ha regalado la verdad! ¡Sí señora! ¡Vinja el sonquísimo! ¡Lipatado del indio! ¡El cienito! ¡No se vea la jugada! ¡Indio! ¡El indio! ¡El cienito se les da el suelo! ¡La barra de esta calidad Y de esta magnitud Como ustedes muchachos Que les bendiga en el escenario Suena bonito y gana ¡Pum! Ok muchachos Vamos a enviar un saludo Aprovechando el espacio Para el gombo Para el jamaico Para el enano El peinado Para el burras La puerca El botas La monga El drogado El compa El cristian El gallero De parte de la bruja Muchachos 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 ¡Muchachos y señoras! ¡Uh! 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 ¡No te vayas muchachos, no te vayas! Dos mil de El Águila, seguro que sí, y dice Lalo Rodríguez, de mi parte yo le pongo otros 500 más, vaya, si esto no se le llama espectáculo, entonces ¿cómo le vamos a llamar a mi público? Quiero el aplauso de todos ustedes, potrerillos, ¡que se escuche bonito ya! Nos queda uno y nos vamos, se llama el Terrible, y no es bueno, y lo bueno nunca es fácil, ven a ese quinete, vamos a esperar. ¡Ay, ay, ay, de los ayayayes, se viene la monta, el hombre lo mide, cuando hay un mentor de reparo y un maquinante que lo reta, esta es la emoción, la adrenalina, el caribeo, lo que acabo es por traer, y ¡cucha, cucha, poquichuris, caja, jajajel! ¡Pura blanquitino, carer, y vaya! ¡Ay, ay, ay, de los ayayayes, regálame el aplauso! ¡Oh! ¡Casi me trago el méntico micrófono, verdad de Dios, es hermosa, y grano diólogo de Aflán de la Grana, señores! Queremos preguntar, su fuerte que se oiga, eso se van a acompañar al regreso de casa del Estado de Calixto, ¡eso! Gracias a toda la gente que nos apoya, a hoy cuando venía en camino me gustó algo que dijo José Fernando Jiménez, el dinero se acaba, lo más bonito que se lleva uno de estos es los aplausos de todos ustedes, gracias, hasta pronto. Ahora sí que lleno de audio, vámonos, que ya nos dieron y ya empezó mi novela.